Dale, dale Joder, que van a ver que estoy aquí Están tocando en el club Gabriel no me olvide Cuidado con la cámara Eso es lo de Chirri, ¿no? Te lo quitas y se va solo Su puta madre Apóyate Y ahora El mejor ¡Quítate ni apóyan! Como te deja quedar eso en todo el culo, tío Te desvira el culo, ¿eh? Te sale por la nariz Te sale por la nariz Jajaja